Una vida va muy triste, una lágrima rodó Una vida va muy triste, una lágrima rodó Una vida va muy triste, una lágrima rodó Quisiera amarte siempre, eso jamás lo dudes Quisiera darte el cielo para que volaras niña entre mis nubes Y yo volaré entre tus labios, proscrito del favorito delito Que no han descrito los sabios, quizás excesos de confianza A pesar de todos mis problemas nunca pierdo la esperanza La libertad es un sueño que no se alcanza Y danza tu mirada en el borde de mi añoranza Y una lágrima cayó en la arena, como decía aquel poema Yo soy de los que no siguen sistema Apenas me levanto y relato mis odiseas Son tus besos los que no me dejan dormir y no creas Mis lágrimas son falsas y mi letra es más real que todo el planeta Y como decía aquel poeta Ay pero que cosa tan loca, ser lágrima, acariciar tu cara y morir en tu boca Una mirada muy triste y una lágrima rodó Y con tus nequillas rosadas quebrando mi corazón Mi corazón Una mirada muy triste y una lágrima rodó Y con tus nequillas rosadas quebrando mi corazón Tanto dolor era un calvario Su boca era una religión y su mirada un santuario Y yo quería ser su dueño Cuando ella me robó el corazón, la respiración y el sueño Y mi valor hecho tritas Más fue la brisa que ese tiempo mi amor como las cenizas Y aquel sueño murió de pronto entre mis brazos Como mueren las flores marchitas entre los ribazos Y sus mañanas tan bellas Quizá entre tantos sufrimientos que perdí el polvo de estrellas Los días pasan sin ella Como los barcos que surcaron en busca de nuevas señas En el océano desolado, malherido y tan perdido Como un niño que no conoce el pecado Penuria no son antojos cuando diluvia No es por Dios, es por la lluvia de mis ojos Una mirada muy triste y una lágrima rodó Una lágrima Una mirada muy triste y una lágrima rodó 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 Mi corazón Una mirada muy triste y una lágrima rodó